República Dominicana, donde un hábil repostera está haciendo derroche de su gran creatividad y lo hace horneando pasteles decorados con temas autóctonos de Quisqueya. Muchos aseguran que son deliciosas obras de arte. Laura de la Nuez nos lleva a conocerla. Así es, podrías no creer que se trata de un postre, pero la dominicanidad y hasta el coronavirus han sido parte de las musas para sus obras de arte. Hoy nos recibió, estuvimos hablando de la solidaridad que es tan necesaria en estos tiempos y demostró de dónde viene su fama. Lili es una afortunada y creativa chef que no ha dejado de trabajar para junto a su paradero y a la calidez de sus clientes dar sustento a las familias de las cinco personas que tuvo que dejar provisionalmente fuera del negocio. Para poder sostener, vamos a decir, la felicidad o la estabilidad, la salud mental en el hogar de esos cinco empleados. Uno de los slogans de nosotros es que nuestros clientes sean felices y si los empleados no lo son, ¿cómo yo puedo hacer que mi cliente sea feliz con mi propuesta de postres? Junto a su promoción, Lili creó el reto de generar una curva positiva, ayudando a tres personas que tengas a tu alrededor para contagiar el ánimo de la ayuda. ¿Por qué no podemos volver una buena acción viral y un virus sí? Su sello distintivo es la exaltación de la dominicanidad y eso no ha variado durante la cuarentena. Primero hay que celebrar las cosas particulares de nuestra cultura, con los sabores locales, con los temas locales, celebrando las tradiciones nuestras. Como este plato tradicional dominicano, el sancocho, acompañado claro está por una tajada de aguacate. El postre serían las habichuelas con dulce y todo magistralmente elaborado. Tengo clientes que me han pedido rolos, picapollos y esa creatividad no me lo atribuyo a mí, lo atribuyo a los clientes que quieren ver esas cosas. En el detalle y la temática está su fortaleza. Hoy Lili ha preparado algo de actualidad. Ahí tenemos la tusa, tenemos la hoja de plátano, tenemos el papel de periódico y finalmente hemos evolucionado al papel de baño. Lo que diferencia a esta pastelera es su sentido de lograr lo diferente, de acercar la repostería más delicada a las raíces de Quisqueya. Lo que estamos nosotros tratando es romper el esquema de no hay que solamente usar fondant y al mismo tiempo tenemos un visual de wow, que chulo está ese bizcocho y está hecho en suspiro dominicano. Sí se puede, esa es la frase que enarbola esta chef, que asegura que si el COVID-19 es viral, también lo puede ser la solidaridad. Regreso contigo.